Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy grabando este video mucho tiempo antes, mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los Astros Visen y me encantaría que te sumaras al canal si es que no estás suscripta y que apretaras la campanita para que YouTube te avise cuando hay algo relevante para vos. Vamos a hablar de la primera semana de abril que va del 3 al 9 de abril, semana de Semana Santa. Y aprovecho contarte, ¿sabes cómo se calcula cuándo es la Semana Santa? Bien, tenemos el otoño o la primavera, dependiendo cuándo, si estás en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, es decir que, por ejemplo, esto ocurre el 20 de marzo, que es cuando el sol ingresa a Aries. Ese día te lo agendas en el calendario y vas a mirar la próxima luna llena después del otoño o de la primavera, dependiendo si estás en el hemisferio sur o norte, que es el 20 de marzo, buscas esa luna llena y el domingo siguiente a esa luna llena es el domingo de Pascuas. Es así. Entonces la primera luna llena después del otoño para nosotros en el hemisferio sur fue el 5 de abril, eso quiere decir que el domingo siguiente, 9 de abril, es Semana Santa. Así que ya podés calcular para los próximos años, si querés planificar, sacar un viaje o lo que quieras, cuándo va a ser la próxima Pascua. Así que bueno, estamos en época de Pascuas. Esta semana, tenemos una semana, ustedes saben que lo primero que hago es mirar los tránsitos y con eso digo que tenemos un Mercurio el día lunes que pasa el signo de Tauro. Viene de Aries. Con Mercurio en Aries por ahí fuimos más impulsivos, decimos más las cosas sin pensar, hasta inclusive las palabras pueden salir malas palabras, salir como impulsos. Con un Mercurio en Tauro nuestra mente se identifica, Mercurio es el planeta que habla de la comunicación, del pensamiento, cómo proceso la información, cómo hablo, de las comunicaciones, de los viajes cortos, en lo que pienso. Entonces los temas quizás que se estén hablando con un Mercurio en Tauro va a tener que ver con la economía, va a tener que ver con el campo, va a tener que ver con la naturaleza, con los recursos. Y nuestro proceso mental va a estar más lento, vamos a querer pensar más las cosas, no vamos a ser tan impulsivos y nuestra palabra también va a ser más suave, más dulce con los demás. Pero este Mercurio que está en Tauro, miramos y decimos a ver qué tensión puede hacer y vamos a ver en qué planeta está en otro signo fijo, sobre todo recién ingresado. ¿Cuáles son los signos fijos? Tauro, Leo, Escorpio y Acuario son los signos fijos. Y Mercurio va a ser una cuadratura con Plutón en Acuario que está recién ingresado. Entonces, por más que estemos más dulces, por más que estemos más suaves, un Mercurio cuadratura Plutón, vamos a ser muy bestias para hablar. Así que puede ser que entremos en discusiones, que haya conflictos, y conflictos pueden venir por temas a nivel mundial de comunicación, a nivel mundial por temas de juegos manipulativos, a nivel mundial por temas de niños, puede haber alguna noticia, puede haber noticias de cosas que salen a la luz, papeles que salen a la luz, documentos que salen a la luz, puede haber noticias también de algún niño con alguna situación difícil, bastante fuerte, ojalá que no, pero a veces puede pasar este tipo de cosas, pero advertencia a nivel personal, podemos estar bastante impulsivos y agresivos con la palabra. Entonces vamos a tratar, en la medida de lo posible, de calmarnos, de pensar, de procesar, antes de decir cualquier cosa. Recordemos que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Ese es un consejo que me dio mi padre y me pareció maravilloso. Ojo, porque uno dice las cosas impulsivas y se cree, wow, mira cómo vengo y tengo poder y te atasco y te digo, y después, no señores. Si a vos te gana el impulso no tenés poder. Si a vos te gana el impulso estás siendo descontrolado. Y cuando uno es descontrolado, en la vida se presentan situaciones similares de descontrol. Entonces, este canal tiene también el objetivo de ayudarte a tomar conciencia para que puedas crecer, para que puedas evolucionar, para que puedas registrar que lo que hagas, lo que digas, lo que pienses, no es gratis en tu vida, sino que vos estás construyendo un destino y un futuro. Entonces, vas a tener que cuidar un poco más las palabras. ¿Para qué es bueno? ¿Para qué? ¿Cómo puedo poner a Plutón a funcionar con este Mercurio? Eliminando papeles que no van más. Ese tipo de cosas te va a ayudar a eliminar papeles. No me pondría en diálogos importantes porque las conversaciones, si son ásperas o conversaciones difíciles, pueden escalar un poco más y después resulta que termino sintiéndome mal porque no pude manejar una conversación. Mercurio también va a ser después el miércoles un sextil con Saturno, pero va a estar operativo toda la semana. Entonces, esto nos va a ayudar un poquito a ser más concretos, a ser más realistas, a poder ver más la realidad, pero también puede ser que nos pongamos un poquito más callados, serios. También esto va a ayudar a que controlemos un poco la impulsividad. Después vamos a tener a Venus con un sextil con Neptuno. Este es un lindo contacto para la inspiración, para el romance, para ver las cosas lindas, para el arte. Tiene el riesgo de que uno pueda estar dando mucha ilusión, tirando mucha ilusión, poniendo altas expectativas y después me desilusiono. Así que vamos a tratar de entender que puede ser que miremos un poco la vida con unos lentes rosas y que después nos demos cuenta que, wow, a ver qué pasó con esto. No es así como yo me lo imaginaba, como yo. Entonces, vamos a aprovechar este Mercurio en Tauro. Sextil Saturno para también poner una patita de realidad, un pie en la Tierra, que si yo siento que me estoy volando con el entusiasmo, que me estoy creciendo una película, que me estoy fascinando por algo, puede ser que Neptuno esté bastante activo. Mercurio, sextil Marte. Vamos a estar con ganas de debatir, nos van a salir fáciles las palabras, pero esto también puede ser bueno para agilizarnos, para hacer trámites. Entonces, esto ya me está dando la pauta que es una semana muy mercurial. Y cuando tenemos una semana muy mercurial, la semana también toma un ritmo más rápido, porque vamos teniendo bastante contacto y vamos moviéndonos. Esto también puede ser que active viajes, cosa no extraña en una semana de Semana Santa, donde la gente suele irse de viaje porque tiene días libres. Luego voy a mirar las lunas. Las lunas están dos días y medio en cada signo. Sepan que un ciclo lunar dura un mes, 28, 30 días, con lo cual pasa durante un mes la luna por todos los signos. Y dura dos días y medio en un signo. Entonces esto va dando un tono a el humor, a cómo estoy en general. Entonces, el día lunes 3, la luna va a estar en Virgo. ¿La luna en Virgo para qué sirve? Esto va a ser, sirve para ordenar, organizar. Con Mercurio en Tauro también, quiere decir que vamos a estar como más terrenales, como con más capacidad de ser concretos, concretar cosas, llevar cosas a la ejecución, porque esta tierra de la luna nos va a ayudar. Los contactos de la luna van a ser relativamente buenos. A la tarde va a haber un trígono con Urano, que nos va a ayudar el lunes a salir de la rutina. Eso es positivo. Y por otro lado, después va a ser a la madrugada del martes un trígono con Venus, con lo cual a la noche nos vamos a sentir bien. El día martes, ya la luna, antes de que pase a Libra, la luna se va a oposición con Neptuno. Puede ser que nos cueste levantarnos y puede ser que nos levantemos con un poquito de angustia. Dense una ducha más larga, traten de poner música y traten de no racionalizar demasiado. Eso los va a ayudar. Luego tenemos la luna que ingresa a Libra. Con una luna ingresando a Libra, empieza un periodo favorable para poder ver el punto de vista del otro. ¿Saben para qué me gusta la luna en Libra a mí? Para saber si yo tengo un desacuerdo con alguien. Entonces, en ese momento digo, a ver, trato de mirar el punto de vista del otro, trato de acercar. Ustedes saben que las personas que tienen luna en Libra, Libra es un signo que ayuda a lo que es mediar, a la mediación, a la conciliación, a poder ver el punto de vista del otro y a registrar al otro. Entonces, esto me ayuda a mí a decir, ¿sabes qué? En este momento puedo hacer esto y puedo ver el punto de vista del otro sin encasillarme siempre en mi punto de vista, en mi situación, sino que trato de ver ese punto de vista. Esta luna va a ser un lindo contacto con Plutón, con lo cual nos va a dar poder interno. El día 5 de abril tenemos esta luna llena, que les dije, que es esta luna llena en Libra, con lo cual acercándonos a este miércoles, las luna llenas suelen ser momentos de tensión. Momentos donde lo que necesito está un poquito opuesto a lo que quiero, mis necesidades se oponen a lo que quiero también. Entonces hay como un tironeo de alguna manera emocional que puedo estar sintiendo. A veces tenemos insomnio, a veces tenemos angustias, sobre todo las personas que son muy sensibles a las lunaciones, que son las personas que tienen predominancia del signo cáncer. Tanto en el Sol, en el ascendente o en la luna, suelen sentir más las emociones de las lunas. Esta luna llena está comandada por Venus, después voy a hacer un video especial de la luna llena en Libra, y este Venus está también en, me parece que todavía sigue en el signo de Tauro, correcto, con lo cual es un Venus que está muy bien ubicado y que de alguna manera ya hizo su contacto con Plutón anteriormente, cuando ingresó a Tauro. Por otro lado, esta luna llena de alguna manera, también por signo, está haciendo una cuadratura con Marte. Esta luna llena se va a hacer en realidad a la madrugada del jueves 6. Si estás en California, se va a hacer el 5. Si estás en Argentina, se va a hacer a la madrugada del 6. Y si estás en Europa, se va a hacer casi a la mañana del 6. Entonces, como vamos a estar durmiendo, los que estamos en el hemisferio sur, probablemente nos cueste dormir o tengamos un poco de insomnio. Por otro lado, el día después de la luna llena, a la madrugada, perdón, antes de la luna llena el miércoles, hay una cuadratura con Marte. Entonces, si te despertás temprano, y puede ser que te despiertes o chocándote con los muebles, o discutiendo con la gente, mi recomendación es que te levantes un poquito temprano, y te vayas a caminar, y hagas una descarga energética que te lleve a sentirte mejor. Hago un paréntesis acá, y te quiero invitar a mi comunidad exclusiva, ese espacio donde yo estoy con otros terapeutas holísticos, ayudándote a transitar las energías que pueden ser emocionalmente más fuertes, y es un acompañamiento, y es un espacio que además vamos a aprender un montón de cosas de astrología, porque hay tips, hay herramientas, hay enseñanzas de cómo manejar determinadas energías, así que te invito, y además de cuentos especiales que yo doy a mi comunidad exclusiva, por ser parte de este espacio. Así que te invito, no te lo pierdas. Bueno, vamos a seguir con lo que va a estar pasando con la luna, y después el jueves tenemos la luna llena, muy a la madrugada, y después tenemos una luna que es una oposición con Júpiter, así que acá puede haber excesos, puede haber situaciones de desbordes emocionales, eviten caer en comer de más, en tener atracones, en hacer gastos impulsivos. Y luego hay contactos que se llaman quincuncios, que es un contacto que suele generar una cierta incomodidad. Entonces este día 6 y el 5 yo creo que son dos días que vamos a estar un poquito más como incómodos, ¿no? Como hay algo que no me hace sentir bien, hay algo que me hace sentir como que lo que necesito ni lo que quiero. Bueno, dejen pasar este día, entiéndanse, entiendan que puede pasar eso, y respétense ese proceso que a veces hace que, bueno, no estén del todo bien. Las lunas llenas traen cierres, traen culminaciones, traen culminaciones de cosas que empezaron cuando se hizo la luna en Libra 6 meses antes, así que piensen que cosas cambian, terminan, logran, y que llegan a un punto cúlmine, ¿no? Luego tenemos el viernes 7, la luna entra a Scorpio, cuando la luna entra a Scorpio estamos más intensos, estamos más profundos, pero también estamos más dramáticos, o sea, nos tomamos las cosas más a pecho, nos tomamos las cosas más, todo nos parece por ahí más trágicos, somos más extremistas, o todo o nada, así que bueno, son días que cuando la luna está en Scorpio, noten, fíjense que ustedes están más emocionales, y la gente que los rodea también están más emocionales, entonces eso fíjense ustedes a ver cómo pueden registrar un poco esas energías. Esta luna en Scorpio, a la madrugada del viernes, hace una cuadratura con Plutón, ¿cuándo la voy a sentir fuerte? La noche anterior. Entonces ya la noche anterior, cargado con la luna llena, y encima sintiendo ya la luna, cuadratura Plutón, bueno señores, puede ser que tengan como exabruptos, no pierdan su poder, elijan qué batallas van a pelear, eso es clave, importantísimo para ustedes, es importantísimo y clave que lo puedan hacer. Luego tiene un trígono con Saturno, que bueno, nos ayuda a poner un poquito más de estabilidad, un poquito más de madurez en la emoción, y una oposición con Mercurio que va a ser a la tarde. Con esto les digo, no es ideal para hablar ni comunicarse, no solo toda esta semana con todo este movimiento de Mercurio, sino porque además cuando la luna hace una oposición con Mercurio, de alguna manera no soy capaz de comunicar lo que siento al otro, o el otro no llega a mí de la manera en que quiere llegar con la comunicación. A la tarde hace un trígono con Marte y nos ayuda a activarnos. Fin de semana, sábado, luna en Escorpio. A la mañana una oposición con Urano, ya que Escorpio es intenso y oposición a Urano puede traernos estrés, puede traer situaciones disruptivas, así que a la mañana del sábado prepárense para que las cosas no salgan tal cual se las imaginan, porque eso es lo que trae a veces la oposición con Urano, o sean dueños de su destino y hagan algo diferente, hagan cosas distintas, pónganse un color distinto de vestido, de pantalón, de camisa, de uñas, vivan ese acuario de alguna manera para que la vida los sorprenda un poquito menos, y sean ustedes los que sorprenden a la vida. Y luego tenemos quincuncios que pueden ser un poquito incómodos. Ya el domingo la luna va a entrar en Sagitario a la mañana, con lo cual cambia nuestra energía, nos hace sentir más livianos, más de, bueno, relajemos, va a estar todo bien. Lo que tiene la luna en Sagitario es eso, va a estar todo bien. Todo pasa, todo está bien, no te preocupes y confía. Esos son los consejos que dan los Sagitarianos, o no. Díganme abajo en comentarios si no sienten que son los consejos que dan los Sagitarios. Redan esos consejos. Bien, el Sagitario va a ser un sextil con Plutón, está bueno, pero va a ser una cuadratura con el recién estrenado Saturno en Pisces. Entonces eso trae, que bueno, yo quiero irme a relajar, pero algo me obliga a quedarme y a tener que hacer alguna tarea, algún deber, algún esfuerzo. Entonces vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer algo que nos ayude a, no sé, poner energía en hacernos cargo de alguna situación en el hogar. Y eso es esta semana del 3 al 9 de abril. Felices Pascuas para los que festejen Pascuas. Felices vacaciones para los que están descansando. Y seguramente yo estaré en la India, así que también les estaré subiendo videos de la India. ¿Qué les voy a decir? Yo los estoy grabando antes para que no se queden sin videos, porque no tengo ni idea cómo va a ser mi conexión allá, en qué andaré, ya les contaré. Me genera unos nervios tremendos. Y quiero que se unan a mi comunidad, que también ahí voy a estar subiendo cosas especiales para aquellos que están en este espacio. Les mando un beso gigante. Cuídense y nos estamos viendo.